Licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor gobernador del estado de Nuevo León, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, ingeniero Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia, señor alcalde de Monterrey, licenciado Adrián de la Garza Santos, señores miembros del Salón de los Inmortales, aquí nos acompañan varios que ya están inducidos en el Salón de la Fama. Señores amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, hoy comienza un sueño más para el béisbol mexicano, una obra hecha con todo mi amor por México, un país campeón. Tenemos todo para lograr los mejores trofeos a nivel mundial, sólo falta decisión y compromiso, así que comencemos a actuar como se juega el buen béisbol, jugar en equipo. El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano que hoy nos reúne es un conrón con casa llena, acoge a las estrellas que brillan de día y de noche, aquellos jugadores, managers, ampayers, directivos y hombres de los medios de comunicación que merecen nuestro reconocimiento en un nuevo hogar que nos permite recordar sus hazañas. Los inmortales del béisbol mexicano nos inspiran, su fuerza mantiene en armonía las bóvedas de este edificio. Pareciera que la luz no es la que entra por las ventanas, más bien emana de los hombres que han entregado todo en el terreno de juego. Así, en este edificio, el poder del béisbol mexicano hace que sus fuentes brillen con toda intensidad y que el suelo sea un campo de sueños compartidos, un diamante donde todos hablamos un mismo lenguaje sin necesidad de pronunciar palabra. Los inmortales del béisbol mexicano jamás esperaron a que la suerte jugara por ellos. Decidieron encaminarse por la vía del entrenamiento, la constancia, el esfuerzo y la disciplina. Una y otra vez vencieron sus miedos para lograr las grandes hazañas que encumbran al béisbol que tanto orgullo causa en sus aficionados. Es momento de poner en práctica esta enseñanza, dueños de equipos, directivos, peloteros, medios de comunicación, gobiernos, autoridades deportivas y aficionados. Somos los únicos responsables para que este deporte siga brillando en los corazones de los mexicanos. A veces nos cuesta asumir las derrotas, pero lo importante es tener más juegos ganados que perdidos. Y en México estoy seguro que existen las condiciones para lograrlo. Reitero, juguemos en equipo y vamos a triunfar. El béisbol es dinámico, como lo será también este Salón de la Fama. Una obra en constante renovación, un sitio para acudir una y otra vez, para recordar a los grandes de nuestro deporte y para aprender siempre algo más. El Salón de la Fama será un punto de encuentro, un lugar de convivencia familiar, un sitio inspirado por el Cerro de la Silla para dar cobijo a un centro de desarrollo creativo y social. Una visita obligada en Monterrey. En este recorrido nos daremos cuenta que el béisbol, además de ser un deporte, es también historia, estadísticas y un arte elocuente que inspira a los creadores, a poetas, periodistas, fotógrafos, estadistas, locutores y artistas, entre otros. Y como el béisbol también es un poema no escrito, en este recinto las palabras cuentan. Por ello hemos instalado una extraordinaria biblioteca que seguramente se enriquecerá con el paso de los años e inspirará a nuevas plumas que deseen contribuir a la historia del béisbol en nuestro país. Hace un año la posible desaparición del Salón de la Fama del béisbol mexicano entristeció a los aficionados. Durante 40 años Monterrey había sido sede de este recinto, pero no tenía casa propia y cerró sus puertas. En el juego de estrellas que se celebró en Oaxaca en 2013 me comprometí a edificarlo y posteriormente el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, me ofreció todas las facilidades necesarias para que en el glorioso Parque Fundidora y en Monterrey siguiera siendo y tuviera el privilegio de albergar la Catedral de los Inmortales. Y así el arquitecto Daniel López Salgado dejó su alma y talento... Dejó su alma y talento en esta gran obra que ha sido llevada a cabo por la constructora Maiz Mier y nuestro mayor entusiasta Pepe Maiz García, su presidente. Asimismo, mi reconocimiento a Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Baseball mexicano por su entrega y dedicación. A Lorenzo Peón Escalante, quien se hizo cargo de la administración del proyecto de la obra y a José Ortiz Izquierdo, consejero delegado del Salón de la Fama del Baseball mexicano, a quien he encargado la responsabilidad, así como a los, esto es más importante, más de mil doscientos personas de muchas partes de nuestro país que han participado en hacer posible este proyecto. Señalando con énfasis, también quisiera un reconocimiento a Plinio Escalante, quien desempeñara un gran esfuerzo para mantener el recinto en Monterrey. Hoy los vientos soplan a favor de nuestro béisbol mexicano, pues el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador late con un bat y una pelota y desea contagiar su pasión a lo largo y ancho del país. Cuando le extendí al señor presidente la invitación, por supuesto estuvo de acuerdo en venir a inaugurar este templo béisbolero que honra a los grandes del rey de los deportes. Es una distinción contar con su significativa presencia en este recinto. Señor presidente, atendiendo al llamado que hizo a empresarios para apoyar el desarrollo y crecimiento de nuestro país y buscando fomentar el espíritu de equipo que trabaja por México, quiero anunciar que intensificaré mis apoyos a proyectos productivos y que además me haré cargo de la remodelación del estado del estadio de Guasave, Sinaloa. Muy importante para que el béisbol vuelva a esa ciudad en la temporada 2019-2020. Hagamos de México un país campeón. Este edificio que hoy inauguramos es una prueba más de una familia comprometida por México que sabe vivir y morir jugando béisbol. Y como repetí, México es un gran campeón y seguirá siendo un gran campeón. Gracias.